Acciones desplegadas por la seccional de tránsito y transportes en aras del fortalecimiento de la seguridad en las vías C del Cesar, exactamente en el kilómetro 57 vía San Alberto la Mata, permitieron la captura de una pareja que se movilizaban en una motocicleta de servicio particular, y quienes al ser requerido por los uniformados se le hallaron en su poder dos revólveres, el primero un revólver calibre 32 marca Smith Wixon de fabricación estadounidense con cuatro cartuchos para el mismo, la segunda arma un revólver calibre 38 marca Llama de fabricación colombiana con seis cartuchos para el mismo, los detenidos fueron identificados como Pablo Contreras 41 años y Sonia García 44, residentes en el municipio de Aguachica, los cuales no poseen presentar permiso para aporte o tenencia de dichas armas, es así que junto a la motocicleta las armas de fuego y munición incautada fueron dejados a disposición de la fiscalía en turno Uri Aguachica como presuntos responsables del delito de tráfico, fabricación o porte de arma de fuego o municiones, se encuentra a la espera que un juez con función de control de garantías le defina la situación jurídica por estos hechos. El Magisterio de Valledupar respalda la candidatura al Consejo Municipal de Horacio Pava Galván, número 2 del Partido Verde.